Mucho cuidado con la limpieza, porque tiene un problema claro de narrativa. Y es que, ¿cuándo acabas de limpiar? ¿Cuándo está todo limpio? No se sabe. ¿Cuándo está todo limpio? Siempre puedes limpiar un poco más, pertenece a esas actividades que no tienen fin, como ahorrar, como rebajar calorías, como la adolescencia. ¿Cuándo acaba? No se sabe. Por eso tenéis que tomaros la limpieza como un poema. No se acaba, se abandona. Yo recomiendo actividades que tengan un final claro, como la gastronomía. Compras, cocinas, te lo comes. O como escribir novela de estructura clásica. Tiene un principio, un nudo y un desenlace. Así que estos días, mucho cuidado con obsesionaros con la limpieza y con escribir poesía. Nosotros limpiamos mucho en casa, ya no solo por todo esto del COVID y las recomendaciones, sino porque a mí me relaja, me aporta muchas cosas buenas. Es que limpiar son todas alegrías, todas alegrías. ¡Ay, por favor, no quemo nada! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, me lo doy con mamá! ¡Ay, mira! Estoy haciendo daño para sacarlo a pasear. ¡Es más grande con Chihuahua! Hay mucha gente que está confundiendo términos y no es lo mismo la limpieza que el orden. No es lo mismo, porque yo puedo salir con un pincel oliendo a Baron Dambi perfectamente y a la vez ser un taxidermista que regenta un motel algo sospechoso en una nacional de California. Y hay diferencias. Y en lo que respecta a los hogares, en el confinamiento se están viendo las diferencias clarísimamente. Limpiar y mantener un orden higiénico. Reordenar la casa de arriba a abajo. Limpiar está sobrevalorado. Si no sales de casa, ¿cómo te va a entrar el virus? La lavadora, por ejemplo, yo no la he puesto desde que empezó esto. Entra a la habitación y parece el primario en rebajas. Estas bragas, por ejemplo, si están limpísimas... ¿Son mías estas bragas? ¿Fregar pa' qué? Si se va a volver a manchar otra vez. La taza, por ejemplo, pues nada, rascas un poquito, después usarla y ya está. Si solo la vas a usar tú. Que algo está ya muy sucio, en plan que no te puedes escaquear de fregarlo, pues nada. A la basura, si tienes platos de sobra. Para eso te regaló tu madre la vajilla de flores cuando te mudaste. Así que recordad, mantener la higiene y el orden en tu hogar está bien. Pero sobre todo tienes que mantener la higiene y orden física y mental. Oye, ¿qué habéis hecho con el colchón? Pues el colchón está en su sitio. Está. Vamos, Freddy. Vamos a la calle. Vamos a la calle. ¡Gracias! Gracias.